Yeah, oasis, let's go, let's go Trato, trato y queda en nada, peleamos otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla y a veces no también Porque como un bebé Mami ya, mami ya, me cansé de pelear Baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodís como la ley No digas de nuevo que, trátame bien, que Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando mero me vacía Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo puedes decir Baila pa' mí, baila pa' mí